Futbolísticamente hablando, Argentina no evoca buenos recuerdos para nuestro país, que no solo ha sufrido derrotas dolorosas ante el representativo albiceleste o los miembros de su liga, sino que tampoco ha conseguido sonrisas durante las competencias que se han llevado a cabo en su territorio. Al triste Mundial del 78, donde los verdes fueron el peor participante de todo el certamen, habrá que sumar otra nefasta actuación, esta vez en la Copa América ocurrida 33 años después, en la que fuimos noticia internacional de manera vergonzosa, no solo por resultados en la cancha, sino por los escándalos fuera de ella. Dichos comportamientos, pero tristemente comunes en nuestro deporte, mermaron la de por sí corta capacidad de un equipo que compitió amarrado de las manos y los pies, por el yugo de una zona cuyas bondades de nivel no se ha hecho más mal que bien. Por ese motivo hoy toca platicarte sobre la vergonzosa edición del 2011, año que trajo cambios de banquillo, espejismos e ilusiones que nos llevaron a sufrir la peor actuación de nuestro tri en el torneo con mayor antigüedad del mundo. Después de brillar con luz propia durante la versión de 2007, en la que México se subiría por última vez al podio del torneo, demasiados hechos cambiaron no solo para el entorno nacional, sino el continente entero, que sumó una penosa actuación durante Sudáfrica, salvo por Uruguay, cuya grandeza despertó para impulsarlos hasta el cuarto sitio. Diversos técnicos desfilaron como consecuencia, cracks dijeron adiós y algunas figuras en ciernes despuntaron para tomar la estafeta, refrescando el abanico de nombres esperados para engalanar la competición en tierras pamperas, que volverían a abrir sus puertas luego del campeonato sudamericano Sub-20 de 1999, el Mundial Juvenil de 2001. El 1 de junio de 2010, mediante un congreso extraordinario en las Bahamas, el presidente de la AFA, Julio Grondona, confirmó la realización del certamen, con La Plata, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Salvador de Jujuy, San Juan y Salta, elegidas como subsedes para involucrar ciudades fronterizas que benefician el turismo. Pese a que Los Esmeraldas era un invitado infaltable desde 1993, esta vez su asistencia se mantuvo en duda y estuvo cerca de no darse, en gran parte por culpa de un conflicto con la Conmebol durante la pandemia de influenza ocurrido un par de años atrás, misma por la que varios integrantes del cono sur se negaron a jugar la Copa Libertadores en nuestro país. Como la actitud de la confederación fue suspender a los clubes nacionales para evitar riesgos de contagio, la respuesta de Los Nuestros fue anunciar el retiro por tiempo indefinido, generando así una brecha que restó mucho más de lo que sumó. Y pese a que finalmente se llegó a un acuerdo, la CONCACAF encontró en esta pelea su oportunidad para recuperar al activo más valioso del área, colocándole los grilletes a México al condicionar su permiso debido al temor que sentían por perder billete, debido a que el torneo estaba muy pegado a la Copa Oro, y no querían que la selección llevara un equipo alternativo al torneo del norte, pues le afectaría en su venta de entradas. La bendición se otorgó a cambio de una garantía que obligará a los aztecas a mantener su atención en la región, acudir a Argentina solo con elementos de máximo 21 años y 11 meses, con la posibilidad de llevar hasta 5 refuerzos mayores, quienes muy difícilmente serían de renombre. La Copa Oro es la competencia donde México debe traer a su mejor equipo, no existe confusión, no puede utilizarse la misma plantilla en dos competiciones oficiales, el lugar al que pertenece México es CONCACAF, tal vez eso no haga feliz a todo el mundo, ni a los sudamericanos, pero este es el lugar donde deben jugar, dijo el secretario general, Chuck Blazer. Este gringo, que se descubrió era un corruptazo años después, excusó que solamente nos defendía de los maltratos, y el desprecio que mostraban los vecinos hacia la zona, pero sin duda lo que más le dolió a este paladín de la justicia, fue que dos naciones del continente se negaron a votar para la candidatura norteamericana del Mundial 2022, algo que jamás perdonó. Utilizando a los nuestros como escudo y espada, el de pantalón largo no solo nos cortó las piernas para participar, sino que dentro de sus muchas condicionantes, y a medida de una simple sugerencia, también privó de su participación al mejor futbolista mexicano del momento, Javier Hernández, a quien sugestivamente solicitó para el torneo local, y como muchas veces nuestros federativos acataron sin chistar, aunque tampoco acabaron con las manos vacías, ya que Ceder tuvo su beneficio cuando negociaron mantener el hexagonal tal y como está, en lugar de hacerle cambios al formato de clasificación mundialista, que aumentaría su dificultad. ¿Quién sabe qué habría pasado si se respetaba la idea original de hacer dos grupos con cuatro equipos, para entregar un boleto a los primeros dos de cada sector? Más tomando en cuenta cómo fue el traumático cierre de eliminatoria, en el que millones de fanáticos sacaron el rosario para implorar un milagro, que finalmente nos concedieron los estadounidenses. Sin embargo, para eso todavía faltaba tiempo, y el que se ha considerado como uno de los peores villanos de dicho proceso, apenas estaba por tomar las riendas del tricolor, ya que llegaría hasta comienzos de 2011, un par de meses después del sorteo en el Teatro Argentino de La Plata, donde se anunció que bailaríamos con Uruguay, Chile y Perú. México, o sea Uruguay, Chile y México. Uruguay, México, Perú y Chile van a jugar en la zona de Cuyo, San Juan y Mendoza. San Juan y Mendoza, exactamente. Creo que el tercer partido les toca jugar aquí en la ciudad de La Plata, a Uruguay. La inmensa actividad que nos esperaba y las condiciones no benéficas en las que encararíamos el certamen sudamericano, hicieron que este no fuera prioridad para el Chepo de la Torre, nuevo técnico nacional cuya mayor preocupación sería conocer al equipo mayor, para las afrentas que tenía casi a la vuelta de la esquina. Como dos cabezas piensan mejor que una, José Manuel designó a Luis Fernando Tena para trabajar con los menores, y armar un cuadro rescatable, capaz de sorprender en la justa pactada para dentro de seis meses. Tan rápido como pudo, el flaco se defendió de los cuestionamientos por parte de un sector, quien no lo sentía preparado para triunfar con los jóvenes, y aseguró que formaría una escuadra competitiva, reforzada en primera instancia por un guardamita. Vamos a traer a los jugadores idóneos, escogeremos a los mejores y a los más fuertes para una competencia tan seria. Hay una buena generación, y creo que podemos dar una buena pelea para dejar una buena imagen. Obviamente los favoritos no vamos a ser, señaló con su clásica seriedad. Y si en algo tenía razón el que hizo campeón a Cruz Azul, era que los nombres daban ilusión, ya que la camada contaba con figuras como Marco Fabián, Jorge Enríquez, Diego Reyes, Néstor Araujo, y otros más que ya hacían sus pininos en Liga MX. Además de Jonathan dos Santos, que ya sumaba minutos con el Barcelón, el hermano de Giovanni era considerado como una de las máximas promesas de nuestro balompié, y el deseo por integrar a las filas aztecas era enorme, con todo y que el proceso fue muy complicado, e incluyó diversos problemas tanto con el contención como con su padre Cicinho, eso porque tuvo una dolorosa ausencia previo a la Copa de Sudáfrica. En esa ocasión, y pese a estar concentrado, no libró el corte final realizado por el vasco Aguirre, quien le dio las gracias desatando un berrinche al progenitor, que amenazó con no permitir que siguiera maltratando a su hijo, y lo quería convencer de que eligiera jugar para Brasil o para España. Finalmente, Chepo de la Torre tuvo que negociar el rol del jugador, a quien le prometieron ser una piedra angular dentro del proyecto creciente. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, y aunque la esperanza hará que el centrocampista se convirtiera en nuestro Sócrates, la única similitud que en ese momento mostró con el doctor fue su amor por la fiesta, que te narraré un poco más adelante. No tengo ningún problema con él ni con su familia, al contrario, era saber cómo estaba, verlo, visitamos su club, nos explicaron su situación, cómo le ven, esta situación, y lo mismo con Cicinho, que ese señor lo conozco desde mucho tiempo, somos contrarios en el fútbol, y tenemos una gran relación. Mientras tanto, el mandamás del equipo verde se regocijaba en los medios sobre la importancia de la disciplina, y comentó que debido al convencimiento pleno de sus dirigidos, ni siquiera era necesario imponer un reglamento, pues eran profesionales de tiempo completo. Vaya ironía. El 24 de marzo, un día después de que se presentara el nuevo uniforme, los Sub-22 se encargaron de estrenarlo con un partido frente al Pachuca, mismo que lideraron por 2-0 gracias a un doblete de Marquito Fabián, pero que terminó en igualada, con una bravía reacción de los Tuzos sobre los minutos finales. El resultado frente a los 20.000 fanáticos en el Hidalgo fue lo de menos, ya que Otonel Arce salió de cambio al 45 debido a una rotura de menisco, con lo que se perdió el torneo y el tri se quedó con menos armas. Por si fuera poco, en el siguiente cotejo hubo un descalado, ahora por 2-1 ante Toluca, que se adelantó gracias a Diego de la Torre y a Manuel Cerda antes de que Osvaldo Lanís cabecerá la última acción del encuentro. Pese a que los resultados no eran buen augurio, Tena optó por conservar la calma y destacó la importancia de los ensayos para conformar su escuadrón, ya que le sería imposible tener más concentración, sino hasta el final del clausura 2011. Al igual que los nuestros, el otro invitado sufría en serio para conjugar su once, principalmente por una catástrofe natural, cuando un fuerte terremoto en Japón arrojó el saldo de 28.000 fallecidos, además de un montón de desaparecidos, tsunamis, inmuebles dañados y una crisis nuclear en Tokio. En automático, Costa Rica alzó la mano para tomar su lugar, más los dirigentes se mantuvieron firmes en mantener al cuadro azul y ofrecieron su ayuda para encontrar un arreglo. Sin embargo, ni con el apoyo de todo organismo, los orientales consiguieron que los diversos conjuntos europeos dieran su brazo a torcer, principalmente el Borussia Dortmund con Shinji Kagawa, el Schalke 04 con Atsuto Ushida o el Stuttgart con Okazaki, por lo que finalmente dieron un paso al costado tras no completarse. Pese a que los ticos insistieron en su interés, el elegido para suprirlos fue España, mucho más atractivo en todos los aspectos al ser el actual campeón del mundo. No obstante, el encanto duró poco y los rojos declinaron, pues ese verano era el único donde sus estrellas tendrían vacaciones. Solo hasta entonces, y tras descartar también a Estados Unidos, fue que los organizadores se imitaron a los dirigidos por Ricardo Lavolpe, que también se enfrentaron a una complicación para armar su plantilla, por la absurda regla de la CONCACAF, criticada por el ex portero José Luis Chilabert, al considerar que enviaban representativos devaluados. Ya con los participantes definidos, el comité presentó el Total 90 Tercerdo, pelota oficial de la competición que fue diseñada por Nike. Con miras se lograron la mayor presión en el golpeo. Los encargados de calarlo fueron Ronaldo y Alfio Basile, quienes aprobaron este esférico de 436 gramos. Nadie puede jugar mal con este balón, dijo el Coco, que de saber cómo lo haría México, seguro se habrá tragado sus palabras. Llegó Total 90 Tracer Doma, el balón oficial de la Copa América, Argentina 2011. Doma, el mejor balón del mundo, el más preciso de la tierra. Soy Abel Hernández, estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. Hola, soy Alexis Sánchez, estoy probando la Nike Doma, el balón oficial de la Copa América. Soy Javier Pastore, y estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. El que tiene el doble de consistencia que cualquiera. Su diseño remite a las raíces gauchescas de Argentina, donde la Doma es una tradición. ¿Todo bien, Coco? Bárbaro, contentísimo. Sí. Un gran técnico, un hombre muy ganador, como Alfio el Coco Basile, y un fenómeno, un crack del fútbol. Ronaldo, ahí están los dos. Con esta nueva pelota que se está presentando, y que va a ser la pelota oficial, el balón oficial de la Copa América. La comitiva quedó integrada así, Miguel Ponce, Jorge Enríquez, Marco Fabián, Eric El Cubo Torres, Carlos Felipe Rodríguez, Liborio Sánchez, Darvin Chávez, Néstor Vidrio, Edgar Pacheco, Irán Mier, Néstor Araujo, Javier Aquino, Diego Reyes, Israel Jiménez, Jorge Hernández, David Cabrera, Javier Cortés, Fernando Navarro, Néstor Calderón, Jonathan Dos Santos, y Carlitos Vela. A ellos se les sumaron los cinco adultos responsables, que fueron Luis Mitchell, Joni Magallón, Rafael Márquez Lujo, Paula Aguilar, y Oribe Peralta. No obstante, la lista duró muy poco sin ser manoseada, ya que el Arsenal se negó tajantemente a ceder a Vela, por el mismo motivo que los japoneses. Y en automático, el jugador se quedó fuera, tras tampoco haber sido considerado para la Copa Oro, lo que lamentó el ex técnico de Monarcas. Al que eligieron para llenar dicho hueco, fue a Jovanido Santos, único que fue citado con el tri mayor, pero que recibió la oportunidad de dobletear, gracias a las facilidades del Tottenham, para cumplir el sueño de jugar con su hermano. Un futbolista pues tiene que convivir con eso, me quedé fuera del Mundial, pero bueno, ahora yo estuve trabajando todo este año para volver a la selección, y siempre que chepe fue a hablar conmigo a Barcelona, y bueno, las compresiones que tuvimos en Barcelona pues fueron muy correctas, y muy buenas algo para mí. En el tema del silbato, también Francisco Chacón acudió como árbitro centrado a la competencia, que presentó su himno, Creva en América, a las afueras del obelisco, junto al cantante Diego Torres y seis badarines. Previo a su primer partido amistoso ante Venezuela, los seleccionados entrenaban ante 200 aficionados, sin embargo, una lesión en la pierna derecha de Johnny Magallón echó a perder el ambiente, ya que el zaguero fue baja, abriendo la puerta para otro lugar. Así tuvieron que saltar al campo del Estadio Sam Boyd, uno poco útil debido a la presencia de paso artificial, que además calentaba la cancha. Ahí fueron barridos 3 a 0 por un abinotinto a medio gas. Para colmo de los males, Chivas USA, el siguiente rival, canceló el compromiso, pero la buena noticia fue que la plantilla se integró a Naranjo, Reyes, Torres y el chatón, quienes llegaron del torneo Esperanza de Toblón, donde acabaron cuartos tras cargante Colombia en semifinales, y luego frente a Italia en penales. Si el tiempo estaba en contra para estar listos, una ayudadita de la naturaleza no hubiera estado de sobra, ya que la erupción de cenizas del volcán chileno Puyehue puso en duda el arranque del torneo, y el propio Julio Grondona admitió que el día de la fecha pactada lucía complicado, ya que muchos vuelos se vieron suspendidos por dicho fenómeno. Mientras los cielos se despejaban, el de nosotros se nublaba, y luego del papelón ante Venezuela hubo que saltar a la siguiente prueba. Frente al Independiente de Medellín, la afrenta ante el penúltimo lugar de la Liga Cafetera decretó un duro empate a dos, el triunfo seguía sin llegar, y las fallas lucían preocupantes. Al tri le costaba un mundo concretar, pero su defensa era más endeble que el suro del 2000, y hasta los experimentados fallaban a la hora clave. Y luego un evento desafortunado azotó al cuadro mayor, que mientras disputaba la Copa Oro se vio desvalejado a causa del clembuterol, esa sustancia prohibida que ingirieron cinco futbolistas de manera accidental al comer carne, lo que forzó sus respectivas bajas. El terror golpeó al resto de las comitivas aztecas, que examinaron a sus categorías y obtuvieron puros casos negativos, pero era necesario tapar dichos huecos, por lo que Irán Mier, Paula Aguilar, Marco Fabián y Luis Michel, fueron llamados al equipo mayor, con los últimos dos a la espera de viajar solo en caso de ser requeridos. Al torneo de Estados Unidos llegó también Héctor Reynoso, que doble tonas competencias porque lo eligieron para suplir al Johnny, pero así como hubo altas, también se hicieron oficiales las bajas de Eric Torres, Fernando Navarro y Edgar Pacheco, con lo que el plantel final quedó redondeado, aunque mejor ni te lo enlisto, ya que después habrá muchos cambios. Mientras tanto, los sub-22 llegaron a Colombia para medirse al país anfitrión, en la cancha del Estadio Hernán Ramírez Villegas. Los muchachos plantearon un catenacho mexicano para secarados del Bolillo Gómez, que contaba con grandes figuras como Radamel Falcao, Freddy Guarín, Teofilo Gutiérrez, Mario Yepes y Elkin Soto. La mejoría fue notable y la saga aguantó el cero, pero tampoco anotó. Arrojando un par de donas en la antepenúltima parada rumbo a Argentina, la siguiente estación fue el Estadio Olímpico Otahualpa de Quito, donde jugarían ante Ecuador, en una escala fatídica para el grupo, por lo que se presentaría a continuación. Irónicamente, la tragedia no ocurrió en la cancha, de la que salimos bien librados por el solitario gol de Fabián para conseguir el primer triunfo en seis partidos, sumado a la alegría de que el equipo A levantó la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos. Con el boleto a Copa Confederaciones obtenido, el Chepo viajaría para integrarse como auxiliar del flaco junto al resto de los refuerzos, quienes se encontrarían con sus compañeros en Buenos Aires después de que la Sub-22 se midiera en el último partido ante Bolivia, disputado a puerta cerrada en calidad de entrenamiento. La cascarita se llevó a cabo en la casa de Bélez Sarsfield, y fue el último momento de paz antes de la tormenta, ya que varios integrantes estaban molestos por un robo sufrido en el hotel de la capital ecuatoriana, por lo que denunciaron el hecho sin saber lo que se iba a desencadenar. En lo que se investigaba el despojo de varios aparatos electrónicos y dinero, José Manuel de la Torre llegó al partido, que terminó con victoria de 1 a 0 gracias al tanto de Miguel Ángel Ponce. Pero lejos de aplausos, hubo silencio en el plantel, que permaneció más de dos horas en el vestidor antes de marcharse. Fue ahí que poco a poco los rumores se soltaron, ya que el jefe de seguridad del hotel en Quito declaró que con la ayuda de un utilero, diversos jugadores ingresaron prostitutas a la concentración, mismas que falsificaron sus llaves para hacer el robo. El señalado fue Jacobo Gómez, y la prueba se encontró en videos tomados por cámara de seguridad, por lo que de la torre amenazó a toda la plantilla con ser sustituida por la sub-20, en caso de que no confesaran los culpables. Y ahí se supo que el máximo organizador fue Jonathan Dos Santos, junto a Marco Fabián y Néstor Vidrio, aunque no fueron los únicos. Néstor Calderón, quien fue el primero en aceptarlo, Javier Cortés, David Cabrera, Israel Jiménez y Jorge Hernández, también aparecieron en la lista negra, por lo que los ocho fueron suspendidos por seis meses, además de recibir una multa de 50 mil pesos. Todo ocurrió en la habitación 109, e incluso el gerente Roberto Ramia aseguró que encontraron los preservativos usados después de la reunión, pero según arrojaron en los medios, también Luis Mitchell y Oribe Peralta estuvieron metidos en el escándalo, solo que fueron encubiertos. En silencio, todos se despidieron del técnico para regresar a México como niños regañados, al haber dejado ir una gran oportunidad que pudo haber cambiado sus carreras. Es lamentable. Sigo pensando que son buenos muchachos, que lamentablemente cometieron una indisciplina reconocida por ellos mismos. Hay que aplaudir el valor civil que tienen. Los pantalones de decir yo fui han entendido que deben tener un castigo. Lo han aceptado y sé que volverán. Son jugadores con calidad y con carácter que estarán luchando un lugar para la Olimpiada. Externó el flacotín. La Dirección General de Selecciones Nacionales informa que después de consultar con el cuerpo técnico de la selección que asiste a la Copa América y realizado una investigación detallada de los hechos ocurridos el pasado sábado en la ciudad de Quito, Ecuador, en la noche, los siguientes jugadores han sido separados del equipo nacional. Pues bueno, es mi hermano, pero son cosas que pasan en el fútbol. La verdad, ese tema quiero dejarlo apartado. Vengo aquí a hacer un buen torneo, que es lo más importante para mí. Y ese tema pues dejarlo al lado. Obviamente es mi hermano y bueno, él sabe que cuenta con mi apoyo. Mi familia realmente va a estar apoyando. No me siento ni mucho menos la esperanza de este equipo. Vengo a aportar mi fútbol. Creo que vengo en buen momento, de forma de conseguir un campeonato con la selección. Así que la verdad vengo contento. Para mí siempre no lo veo como una vitrina, al contrario. Para mí siempre es un orgullo venir aquí a jugar con la selección. El estar aquí para mí siempre es un honor. Siempre con la mejor de las intenciones y de hacer lo mejor posible. Obviamente es la primera Copa América que voy a jugar. Así que bueno, estoy muy ilusionado con este nuevo reto en mi carrera. La noticia dio la vuelta al mundo. Acaparando titulares en Italia, España, Brasil y Argentina. Entre muchos otros. Que criticaron el poco profesionalismo por tirar a la basura el torneo. Lógicamente nuestro entorno también alzó la voz. Incluyendo una infinidad de futbolistas, entrenadores, directivos, dueños y demás. Tales como el Chelis Sánchez Solá, Braulio Luna, Jesús Corona. Que estaba suspendido de la selección por la famosa pelea en Morelia. Tito Villa, José Luis Real y muchos otros. Quien recibió muchas críticas al respecto fue Marquito Fabián. El más habilioso del equipo y el goleador de los verdes. Que no solo fue regañado por su ex coach, sino también por Jorge Vergara. Y lamentó no haber dado un golpe de autoridad desde el primer escándalo. Aunque a los elementos de Pumas y Tigres no les tocó regañiza. Los que sí se la llevaron fueron el principal organizador. Que tantos virrinches hizo para hacer convocar. Su compañero de cuarto, Néstor Vidrio. Quien recibió una sanción por parte del Atlas. Y fue obligado a disculparse en una conferencia. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación aquí presentes. Como ustedes saben, el pasado 25 de junio se suscitaron hechos. Durante mi concentración de la Sub-22. En Quito, Ecuador. Mismo que yo lamento profundamente de los cuadros no dar detalles. Perdí la oportunidad de disputar una competencia internacional. Demeritando de más la confianza que se tuvo en mi persona. Asumo y acepto las consecuencias de mi error. Por ello, a través de ustedes, los medios de comunicación. Pido una disculpa pública a la afición. Y más a mis compañeros de equipo. Y a la institución por la indisciplina. Estoy completamente consciente. Y como jugador profesional debo ser ejemplo dentro y fuera de la cancha de fútbol. Luego de un entrenamiento a puerta cerrada, los elegidos para tapar el hueco fueron Cristian Álvarez, Diego de Buen, Antonio Gallardo, Alan Pulido, Ulises Dávila, Carlos Orrantia y Osvaldo Alaniz. Además del regreso de Edgar Pacheco. Lo que significó un cambio radical y delicado. Ya que la nueva camada elegida sumaba 223 partidos menos de experiencia. En comparación con los anteriores. De Buen ni siquiera había debutado. Pero así hubo que improvisar una solución con hombres de la noche a la mañana. Que tendría una responsabilidad mayúscula. En cuanto a nuestro primer adversario, Chile. El recién llegado Claudio Borges se mostró confundido por todo lo ocurrido en el campamento de enfrente. Ya que tantas bajas volvían aún más impredecible a la plantilla de Etena. Y pese a ser favoritos. El capitán de la roja, Claudio Bravo, no quiso ser menos a México. Encontrando similitudes en ambas naciones. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol. Déjame decirte que estamos haciendo una de los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible. Solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR. Si estás viendo este video antes de agosto de 2024. Que es cuando se va a enviar el primer ejemplar. Todavía puede ser parte de los 2.000 socios fundadores. Si lo estás viendo después. Ve a asomarte a la página. A ver si todavía tenemos piezas disponibles. Porque solo se imprimieron 2.000. Revista Balompié. Escribimos fútbol sin acento. Mi carnal Chancóncle. Le mandamos un abrazo desde acá a la selección hermano. ¿Qué pedo mi Chancóncle? Espero que te estés dando unas chingonotas hermano. ¡Mámate un cerro! Hermano Chancóncle. Un abrazo, mi hijo. Saludcita. Mi Chancóncle. Un fuerte abrazo hermano. Unas chingonotas compadre. Mándame un video para mí, puto. Chancóncle. ¡Chancóncle! Chancóncle. ¿Cómo dicen las chingonotas? Una chingonota, Chancóncle. Vamos a andar volando. ¡Chancóncle! En el Estadio Bicentenario, frente a 25.000 almas, se marcó la hora del debut ante Chile, que dominaba la grada por su cercanía. Después de cruzar el túnel, los verdes inauguraron la ceremonia de los signos, entonados por la pintura esca grada y jugadores a la par, mientras que los andinos voltearon al otro lado para ponerse la mano en el pecho y gritar en lo que su enorme bandera se desplegaba por las butacas. Quedó muy claro de quién era la localía. Luego de las fotos llegó el ritual de la Karo Cruz, ganada por dos bellos esféricos que durante 90 minutos habrían de paralizar a todo el continente. El venezolano Juan Soto reizó sus últimos garabatos en la libreta y le chifló la ocarina no solo para pitar el arranque, sino también una falta sobre Luis Mitchell, que muy pronto se lo va a checar y de pura suerte no recibió el primero. Cuando Alexis Sánchez cruzó su dictamen, la Roja no nos perdonó un gol cantado y los de Tena trataron de meterse al partido, pero la verticalidad era del rival. Que soltaba envíos para poner en predicamento a los zagueros. Miguel atendió al jugador del Udinese, listo para mirar al Barça, y Fernández alzó la paquetería, que luego de dos cabezazos arribó a las palmas del guardamita. El pitbull ladró como French Poodle, después de Aquino inauguró dos trajetones por atender al 14, y la ejecución se ahogó en el tri, antes de una nueva cartulina, ahora para Reyes, que fue castigado injustamente. Ese disparo sí causó inquietud y los suspiros de respetar, cada vez más cercano a festejar, de no ser por el gato y sus intervenciones que les robaron su canto. Cuando los aztecas llegaban al frente, se topaban con pared, a diferencia del contrario, que disculpó una muy clara en los pies del chupete. Una vez más, Gary demostró que los tallazos no eran su fuerte, y parecía cuestión de tiempo para que haya la anotación, pero nadie contaba con que el oráculo se equivocaría de lado en su predicción, pues en un hoyazo apareció el alfrente Néstor Araujo, que sorpresivamente abrió los cartones a cuatro del descanso. El enjambre de chaculines festejó el arián, y antes de irse a vestidores, México disfrutó una nueva oportunidad, aunque esta vez la ejecución salió a pasar, por lo que se acabó el primer tiempo con una ventaja inmerecida. Al regreso, el Sansón movió sus manitas para no enfriarse, y las pelucas y sombreros decoraban el estadio, en lo que un abanderado revisaba la integridad de la red, escasamente puesta a prueba a lo largo del cotejo. El corazón chileno latía con potencia, y se aceleró un más vez a la primera aparición de Nietzsche. Los de Borghi ganaron terreno gracias a los fouls, y con una pared fue suazo el que se plantó frente al marco, solo para reventar de la mandíbula al arquero, quien salió valiente para mantenerse arriba, aunque el fierrazo le sacudió las neuronas, y acusó las huellas del Total 90 en la cara. El de Guante siempre se mantuvo como el que más tocó la pelota, y el rey Arturo todavía requería practicar su toque para coronarse, ya que su espada se quedó atorada en la piedra. Después Paredes ingresó por Bocellur, Alexis tocó el timbre con exceso de decibeles, y el número 8 se convirtió en cochinilla, cuando envió la redonda hacia un camaror. Cerca del 70, una barrida negoció la cita en el vértice del campo, en el que se plantó a Alexis Sánchez para atazar la diagonal, y recordarnos el mayor problema de nuestro fútbol, el balón parado, ese que es un cheque al portador, cobrado por quien había ingresado tan solo 6 minutos atrás. Con la equidad concedida de forma infantil, hubo un poco de justicia deportiva, y en corto amonestaron a Aguilar, por tardar mil horas durante un saque de banda, pero otro pistolazo del ex Villarreal, que impactó al costado. El árbitro decía que ya estaba bueno de las patadas, pese a que en realidad no hubo muchas, y entonces el flaco decidió mover sus cartas para dar ingreso a Oribe, quien tomó el lugar del inefectivo extremo oaxaqueño. Todavía ni se acomodaba cuando la roja le dio la vuelta, demostrando que su chile picaba mucho más, en el momento en el que Artudito Vidal se elevó con su cresta de espinosaurio, y vacunó a los juveniles, que ahora deberían remar contra Corriente, ya con todo a favor, Claudio Bravo empleó las morrullerías para quemar segundos, lo que le costuría la cédula, y el tercero viajó por encima de la vara, por desgracia para Gary, lleno de lamentos en el piso. El 22 quedó herido y se marchó cojeando tras una patada en el círculo central, y un breve iconato se armó sin consecuencias, antes de la entrada para Carlos Carmona, que miró de lejos un empellón sobre Darwin Chávez. La franela le negó un tercer tanto al equipo escarlata, mientras que Edgar Pacheco ingresaba con la esperanza de ponerse el traje de héroe, mismo que olvidó en la baticueva, ya que un mal control lo privó de definir la igualada. El de Atlas conectó un cable a la cabeza de Diego Reyes, pero el capitán apenas se movió para resolver el zumbido, y la bancaria se elevó por los aires para prevenir al pelón, cuyo mayor aporte fue lesionar al chupete. Ya sobre la hora apareció la esperanza gracias al spray del profe en los linderos del área, aunque la curva sobre el cajón llegó al cráneo de un defensa, y con ello se terminó la primera prueba de calificación reprobatoria con solo 63 pases, por 209 del rival. Quizá por la vergüenza de no verse las caras con quien los venció, los verdes cambiaron de alojamiento y se refugiaron esta vez en el complejo deportivo Buenos Aires Fútbol, propiedad de Matías Almeida. Les gozaron de total privacidad para preparar el encuentro contra Perú, que era un hospital debido a las ausencias de Pizarro, Parfán, Luis Ramírez y Carlos Zambrán. Si ante Chile el desempeño fue malo, contra la patria de Laurita Bozzo resultó un peor, pues Sergio Marcarián, ese técnico que estuvo muy cerca de romper la malaria azul, le dio un repaso táctico a su colega. De principio a fin, Rapita Márquez acomodó el cuello de la chamara, y la bella postal del esférico lució a la fecha pactada para esta contienda, 8 de julio de 2011. En la ciudad de Mendoza, los quechua arrancaron con su cántico previo a que nuestros paisanos se quitaran su sombrero en señal de respeto, y la fila liderada por Giovanni se volteara al ábaro cuyo verde, blanco y rojo se replicaba emotivamente en la grada. Luego de un aplauso se buscó motivación, pero tristemente ninguno de esos mexicanos respondió al grito de guerra. Ni aprestó el acero, ni mucho menos supo utilizar la brida, cayéndose el caballo desde que Sergio Pesota lideró el volado. Araujo sanudó las agujetas con la esperanza de repetir su pirulo del duelo anterior. El pingüino observó contraje de mafioso desde el banquillo. Raúl Fernández se hincó a rezar, Lobatón le aplaudió a los hinchas, y la ruleta de color negro cerró filas para últimas detalles, mientras que Paolo le imploraba a San Martín de Porras, y Javier Aquino hacía lo propio con Juan Diego. Los botines Nike pusieron al mundo a girar, y en segundos llegó un riflazo de cruzado que reventó un cubeteo. El camisa once suenó la fiesta, pero su derecha sorrosó la cañería, y Mitchell tuvo una tarde bastante ocupada, primero al colgarse por alto, y después de recostar ante una bala de punta fin, parecía práctica de tiro al blanco en el rancho del Tri, que también fue apedreado por Vilches, y de no ser por la barrera del Sansón no hubiera llegado el primero, antes de que otro hielazo se evaporara en el aire. Mier también se bateó en el fondo, el portero no titubeó para capturar una bocha en sus terrenos, y al pistolero le dieron de comer un antebrazo, sin embargo el cobro de la falta fue muy largo. De media vuelta fue el mejor delantero del Perú quien quiso sorprender, mandándola con los gauchos, y apenas un enemigo desde la zona baja hizo trabajar al cancerbero, que se quedó con las papas. Quizá esto envalentonó a los nuestros, que se lanzaban al frente y casi encuentran su premio en no ser por el rostro del zaguero. Posteriormente el canterano americanista también prendió la dinamita, Darwin Chávez sacó de los cuadros del costado, Giovanni desbordó con clase para ensuciar el uniforme al cadenero, y a Paula Aguilar les acomodaron su calceta. Pero fuera de eso nada más, por su parte el alquero de las chivas capturó dos diagonales hacia el tejado, y con otro zapatazo directo a tierras del golero, se acabó la primera parte. Despedida por el beso de una aficionada. Los mariachis le cantaron las golondrinas tanto a Víncula como a Lateral Tuzo, que se marchó del campo para dar ingreso a Pacheco, antes de que la blanquirroja cortara el listón con un ensayo de cero complejidad. Fue entonces que su elemento favorito se perdió la grande cuando conectó mal una daga inmejorable, y los aztecas respondieron con un servicio cerrado que fue a córner. Posteriormente el de azul capturó un trazo muy pasado que llegó fácil hacia sus tenazas. Carmona se dio traída hacia el banderín, Yoshimar se manchó su armadura por un contacto, y un centro no reventó el foco de milagro. Vargas negoció otra esquina, desde donde la bicolor prendió alertas hasta que el policía les castigó una infracción, y después Mitchell resboró otro escopetazo hacia la nada. Previó a gritar al fantasma Márquez Lugo, que miró en primera fila la taclada del amonestado Mier. Una asociación dejó al capitán frente a la cabaña norteamericana, pero el póster rescató la chamba. Luego el arquero se hizo al harakiri con su mala salida, que de churro no tuvo consecuencias. Más tarde Guerrero se tiró un clavado que ignoraron, y se quiso devorar su camisa tras otro intento que dirigió hasta el mismísimo polo sur. Reyes tiró tan mal que le salió asistencia, pero el remate fue descafeinado. Fernández se quedó con un suspiro del pelón, quien después provocó una falta. Un botinazo se alojó en la luna, y el número 6 caló al portero mundialista, que respondió correcto previo a que su compañero levantara una sandía. La siguiente advertencia hacia los de negro fue más severa, pero insuficiente, y ni en fuera de lugar Rafita consiguió anotar, mientras que al Tarzán lo pintaron de amarillo por maltratar a Paulo. La escuadra desacudió con violencia luego de un impacto que no fue golazo por centímetros. Miguel Ponce recibió minutos al ingresar por Chávez, y por derecha aquí no tuvo oportunidad de centrar un par de veces, nada más con moño de regalo para el de verde. La única triangulación prometedora se le escurrió al de Monarcas, y después Guevara entró al campo para intentar mediante un cañonazo, que solo le tiró el escaso cabello restante a su entrenador. Dos Santos casi saca agua del pozo en no ser por un excelso lance, y hablando de prodigiosos vuelos hay que destacar al de nuestro atajador, que con otro par se confirmó como el más destacado de los nuestros a lo largo del torneo. Luego de un trayazo que atajó con la nariz requirió atención médica, y al parecer se quedó viendo dos porterías en lugar de una, y acá a la siguiente acción llegó el solitario, ahora el pistolero que apareció indignamente solo. Pese a ser escaso, el público no se contuvo en el festejo, y con solo 9 para empatar, Reynoso quiso saltar líneas como cierto Kaiser de Zamora, aunque la obsequió al guardameta. Del otro lado no renunciaron al ataque, pero con la mira chueca, y el último cambio de Don Marca fue ingresar a Josemir Balón, mientras que su colega le dio escasa oportunidad a Oribe Peralta. Al ingresarlo por aquí, apenas hubo respuesta mediante un centro martillado a los mitones, en lo que el flaco aplaudió los escados de acercamientos, arengando por más, y su pupilo que llegó de salvavidas hizo caso con un par, aunque el primero lo cortó el defensa, y el segundo levantó a todo el público de los asientos, pero fue sancionado como offside. Después de un coletazo a la publicidad se terminó el encuentro, que dejó malherido el rostro de Araujo, y del corazón a millones de fanáticos, resignados a no repetir el podio. En este momento no tenemos una justificación, un pretexto, obviamente podríamos poner muchas excusas, pero al final el funcionamiento no ha sido el deseado. Tenemos ahora esta nueva oportunidad, y habrá que hacerla valer, luego del partido ya lo veremos, concluyó Mitchell, uno de los pocos que salió a dar la K. Por su parte, Justino Confián viajó a la plata para arreglar las participaciones futuras de nuestro país, que se comprometió a llevar al tri mayor. Como si esa decisión dependiera de él, lo que de cualquier manera alegró al flacote, quien entre líneas dejó ver que eso de alinar con puros chavos nunca lo tuvo tan contento. Es una lástima no ver a la selección que hizo una buena copa oro jugar en esta Copa América. Hubiera sido muy interesante verla contra equipos muy fuertes. A un torneo con esta importancia tuvo que venir. Todos saben que no elegimos jugadores con límite de edad porque lo decida la federación, sino porque así lo dicta la CONCACAF, afirmó Triste. En una lucha donde califican 8 de 12 países, México buscaba el milagro frente al durísimo cuarto sitio del mundial anterior, que estaba plagado de grandes estrellas y al que se midieron en Sudáfrica con un resultado adverso. La misión era difícil, pero el mayor rayo de luz provenía de que los dirigidos por Tavares se ian sin ganar en el certamen. Un arma de doble filo, ya que salieron con todo ante el flancito del grupo, Raúl Orozco alzó el pulgar a todos, ajustó sus gadgets una última vez y dio comienzo a las acciones. Los pelotazos viajaban sin tonizón, Pocho atendió a Suárez por la parcela derecha y una pared se marrió hacia los dominios de Mitchell, ahora vestido de rojo. Mientras que un choque de trenes apenas se le hizo cosquillas a Reynoso. Sebastián Cuates se barrió para negociar la esquina y Luis Ernesto ganó por alto en un servicio. El Rafa Márquez Coppia recibió un cariñito uruguayo. Ponce respondió de inmediato con una infracción y de media vuelta bajaron a Lucho, que amenazaba con escaparse directo al pelín. Aquí se clavó el último cuchillo para el tri, que recibió su cuarto gol en el torneo, todos a balón parado. Y en los pies de Álvaro Pereira, que festejó meneando a un bebé, se resignó a su final con apenas 15 minutos del tiempo corrido. El domador del Yabulani coqueteó con el segundo, aunque los resortes del alquero lo evitar. Y de volea, el chatón quiso despertar a los mexicanos, pero solo recibió rechiflas por su intento. Las navajas afiladas dijeron presente en ambos bandos. Rodríguez cabeceó con problemas un cruzamiento. El Sansón pidió una mano del ex-roningen que no fue a mayores, y Giovanni O'Santos generó a de mayor peligro al exigir a Muslera. El guardameta estuvo atento para evitar sustos en un contragolpe. Araujo también se puso pilas para secar al de Liverpool. Un melón de los sudamericanos regresó todo al saque de meta. Y el maestro observaba con angustia, aunque nada había que preocuparse, pues el aburrido partido era dominado por los suyos mediante pases más largos que el transbordo de la raza. De cualquier modo, los vecinos de Argentina tuvieron una clara trachamonada del defensa, que no midió una chimbomba de primaria. Pero Cachabacha reventó la carpintería y así perdonó. Al anotador lo impactaron en las joyas de la corona, por lo que hubo que atenderlo con justa razón. Dos Santos ejecutó bien un córner que careció de rematador. Paul maltrató al número 11, y el gato le metió todas sus garras a un cohete que pintaba para sacudir su arenero. El cebolla hizo llorar a todos con su chuletazo. Después quiso rectificar con una chilena, que aumentó los sollozos. Y quien más lagrimeo fue Aguilar, castigado por patearlo. El tiro libre de Forlán provocó una rebambaramba en el área que se resolvió gracias a una bandera, y con otro pase excesivamente fuerte, se le fueron como agua los primeros 45 a México, que debería ir por todo o nada en la segunda mitad. Tanto Aquino como el cepillo ingresaron por el amonestado y el hermano del fiestero, con miras a cambiar la historia. Pero las leñadas estuvieron a la orden del día en un terreno en el que no convenía ponerse al tú por tú. Y en el único envío medio prometedor, el nacido en Estados Unidos se encargó de regalar la pelota. Mitchell salió atinado para cortar en el piso. Desde el vértice de Uruguay se perdió la oportunidad de duplicar. Maxi Pereira fue a la lona por un recargón. El Tarzanco quitó con provocar un pénalty. Sin embargo, solo miró a la amarilla, y Forlán cobró el castigo en la frontera, aunque estrelló su impacto en la muralla. Otra vez los nuestros se salvaron de ir al círculo central. Ahora agresó una falta en el cajón. Más tarde el oaxaqueño cosechó una buena oportunidad que se encontró Márquez Lugo, pero sin mucha fortuna. Y la marea verde buscó gracia con el silbante, que no castigó una caída en la manija del cajón. Lugano y el de Sacramento disfrutaban del duelo físico. Rafael prendió la mecha por encima de la viga, y Forlán comprobó que su equipo salió a confesar más que sacerdote. Cuando anidó su remate en el techo de la portería, Miramier se excedió de fuerza el amonestar. Luis capturó en dos tiempos un martillazo de Rodríguez. Peralta le sacó pintura a Diego Pérez, y Álvaro González le pegó hacia las Malvinas. Pero su compañero sí estuvo atinado para obligar al guardameta a sobarse las palmas. Nicolo Deiro entró para los 20 minutos finales, que siguieron con hachazos al por mayor. El flaco Tena ya no ocultaba la derrota, y realmente mal no nos salió resultado, ya que no se abultó solo por la pésima puntería de los sudamericanos. Pacheco fue el último intento de revulsivo. No obstante, el peligro sigue teniendo un dueño claro. Y los tímidos avances mexicanos nunca fueron de consideración para Muslera, a diferencia de su contraparte, que le hizo un oros apodo y con reflejos felinos se destacó una vez más. Y el cachabacha tuvo lo necesario para liquidar a esta contienda, pilada con el cuchillo entre los dientes de principio a fin. Y gracias a una falta sobre Chávez llegó el gol del empate, conquistado por el tocayo del que brillara en Europa, pero invalidado por Efraín Castro, asistente que sancionó fuera de lugar. El delantero descrito su frustración con una entrada de ardilla, misma que le costó molestación. Y entre infracciones, las manecillas dieron vuelta antes del ingreso de Sebastián Eguren en el último tramo. A Pacheco lo tomaron muy violento, luego se empezaron a caldear los ánimos, y los clorofila agarraron su último aire para buscar la igualada. Pero entre patadas, desvíos, el dolor de un inocente y la marranada de cuates, ya no hubo tiempo para más, acabando de manera oficial con el andar de los nuestros en la competición. Con este resultado, la selección mexicana afirmó su peor participación en toda la historia del certamen, donde siempre se ve calificado de la fase de grupos. México terminó como el más malo de la justa, siendo el único que no sumó un solo punto, además de encajar cuatro goles y solo marcar uno. Aún así, el encargado de llevar la rienda se dijo tranquilo por lo sucedido. Quisimos dar una sorpresa y no pudimos. El equipo dio todo lo que tenía, luchó hasta el último aliento. Y nos tocó un grupo difícil que peleamos como teníamos que pelear, ir con una sub-22 contra selecciones tan fuertes y perder no es ningún fracaso. Es verdad que se pudo haber jugado mejor, pero sabíamos los riesgos. Externó el flaco Tena en 2011. Esperemos que el Jimmy Lozano en 2024 también sepa lo que hace. Mientras tanto, la pelota se siguió pateando en Sudamérica, con puros resultados sorprendentes que arrojaron victorias de todos los que no eran favoritos durante cuartos de final. Perú se impuso ante Colombia 2-0. Venezuela le ganó a Chile 2-1, pero los dos mayores escándalos se dieron en el Clásico de la Plata, donde Uruguay echó en penales al anfitrión tras la falla de Tevez. Y con el triunfo por la misma vía de Paraguay sobre Brasil, que erró sus cuatro tiros. Ya en semifinales, los charruas se impusieron 2-0 sobre la blanquirroja, y los del Tata Martino fueron a Cenicienta al echar a Venezuela desde las 12 campanadas, convirtiéndose en el primer país que llegaba hasta la final sin ganar un solo juego. No me sorprende mucho el técnico argentino, a decir verdad. El pueblo inca se quedó con el bronce y agradece un triplete de Paolo Guerrero, máximo goleador con cinco tantos. Y la gran final se celebró en el Monumental, al que le quitaron su clausura momentánea debido a los graves incidentes de violencia que se suscitaron menos de un mes atrás por el descenso de River Plate, mismos que dejaron 89 heridos. En la definición, la Copa se teñó de Celeste gracias a un gol de Luis Suárez y un doblete de Forlán, que no solo acabó su sequía de un año sin marcar, sino que se convirtió en el máximo goleador en la historia de su representativo, empatando a Héctor Escarone, además de igualar a su padre, Pablo, y a su abuelo materno, Juan Carlos Corazzo, ambos ganadores de la justa. El final llegó, pero inmediatamente la esperanza volvió para los nuestros, gracias a que ambas confederaciones finalmente limaron las perezas, abriendo las puertas para celebrar una edición en el futuro con más países del continente involucrados y ahora sí disponiendo de sus mejores futbolistas. Ya por último, y en lo que se debatía la sede que tenía México como candidato, el trío afrontó un triste golpe al caer peldaños en el ranking FIFA, quedando vigésimo, lo que abrió el debate para levantar el castigo a todos los suspendidos, mismo que finalmente se mantuvo. Pero bueno, entre el fogueo involuntario y las sanciones que le ayudaron a algunos a madurar, finalmente se recuperó la mayoría para que el profetena armara así una base exitosa que se colgó la medalla dorada, tanto en los Juegos Panamericanos como en los Olímpicos de 2012, lo que por supuesto los convirtió en leyendas del fútbol mexicano. ¿Cómo crees que nos hubiera ido en caso de jugar con la plantilla titular? ¿Qué habría pasado si en el escándalo de Quito piensas que esta competencia nos ayudó de cara a Londres? Déjamelo saber en tus comentarios, además de regalarnos un like y compartirlo para que la gente conozca esta historia sobre la decepción de la Copa América 2011. Si todavía no te suscribes es hora de hacerlo, dale click al botón que está ahí abajo para que te puedas seguir narrando a todas las leyendas del fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal!